A ver, pero yo quiero que le aplaudan conmigo, a ver si es cierto. Y sube la música, amigo. ¡Se tiene! Si es que estudias holandés, te pruebes una farsa y te convences que esto acabará, te equivocas. Tu papel es el de ser, es tan fuerte, te cansó de ver que ya no toca más, que ya no quiere más. Es la canción, que con sus luces y su pasión, sus fantasías y conceptos, aunque te vuelvan. ¡Oh! ¡Ya te escucha por tu voz! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 Oh!